Instituto de Previsión Social no iba a Taba Ciudad del Este Alto Paraná, Departamento P. O huerecoma pa cointupá terapia intensiva rejegua mitája cacuá cuera penguana. Peixa tuixa o mejora venta servicio cuera. O ponátaba 140 mil asegurado cuera pe o iba Alto Paraná, Departamento P. Peixa o gesta niyó curi o me acaba Instituto de Previsión Social Caray Armando Rodríguez. O ya habilita ya vea veí infraestructura edilicia a equipamiento médico cuera prajú. O ya vea veí upe pe yandene itámburu xapame y caraí Mario Abdo Benítez. IPS en la cajara o bomarandú curi a veí. O ya potaja obra cuera tuixa bataba Santa Rita jataba Hernándarias pe. Servicio cuera oña descentraliza jangua. Peba tuixa oipipimota magma asegurado pe. IPS guive oñen va a pobeta o jovo oñen bombarete ve jangua clínica periférica cuera. Alto Paraná jaan buebe departamento pe. O peixa jaime te 19 proyectos cuera infraestructura re je guajina. O motenondeba coinstitución. Taja es central departamento re. Añan en itá u carajare. Peixa y catuta be huecatupe. Oñe cumplipe deuda histórica andive. O ye huere coba tapisacuera ñan en itá y guandive. Oye huere coba tapisacuera ñan en itá y guandive. A pico la peña en en itáme. O peixa o recibi curi mojóin sala móvil e ira oñen buenos de jangua. Pea gina mojóin departamento penguana. Oñe invertí curi gese a mo 10 mil dólares rupi. Móvil pete in teire. A ikatú o ikei pp. O pa producción. Pete in departamento pe hueareba. He curi doctor Marcelo González. O peixa ve i. O min acaba senac sacraí José Carlos Martín. O mombe u curinba en ba epa o in plan sanitario y calidad apícola rege huape. Ambo ebe departamento. O in jame ma boico planta enviapó rege huahina. Casa Paja Chaco Gotú. O anga cosector pe. Oñeme epi teña aporte económico. O ipi pibamo 10 millones de dólares rupi. Peba producto interno bruto rege huape. Concurso innovando pe i. Hakatón 2019. O motenondeba ministerio de tecnologías de la información y comunicación. O ikuaukakuri edición poten ja. Peba sexta edición ja. Pebein eje prajur egebe. Inteligencia artificial eje huape. Estado servicio cuera o mejora hangua. Vice ministro ministerio de tecnologías de la información y comunicación pehuá. Karai Miguel Martín. O momarandukuri. O ipana aba o participa hangua. Icatuta ja on bo guapuera cuera vía online rupi be. Ja peba y katu o ya po 27 ya se poten. O miensacabe y. Co competencia o je cajánigo. Toñe epi primo magma y de añanere tan guá. Oye desarrollabe jan guá. Upey xabe ije ibo ikuri. Ipona ja o ye jote non debo tro. Oye purubo inteligencia artificial. Oñeme en solución tecnológica. Tapisha cuera penguana. Co competencia pey katu o participa. Equipo cuera o en jame moco en tapisha hui be. Ja po tapisha pe be. O huere coba 18 a regrasa. Y andeneta i guába. Nena magma tetambo e guá. A coño y coba y andeneta me. Ipona ve iye i cuá. Equipo o ganaba. Oñe beneficia taja. Pe te iyo poire je ve. No reembolsable va. O je putu va 70 millones de guaraníes. Magma o ipana aba. Icatu o i cuame. E jese guá. Oñe inscribí a ve i pagina web. jacaton.innovando.gbcorta.py Griega. Oñe inscribí a ve i pagina web. Oñe inscribí a ve i pagina web. Oñe inscribí a ve i pagina web. Oñe inscribí a ve i pagina web.